Vamos a intensificar lo que es más que nada patrullajes en forma preventiva porque también sabemos que van a trabajar el municipio, la gente de juventud, de deporte colaborando sobre todo en la parte de aconsejar el distanciamiento social el respeto del uso del cubrebocas, no compartir el mate detalles fundamentales para evitar que haya más difusión o de propagación del virus, teniendo en cuenta que se han dado distintos casos más positivos aquí en la provincia. Así que la función de la policía en este día, por ejemplo, si encuentra a grupos de chicos y chicas que son más de 10, la cuestión es prevenir, decirles, informarles o se puede liberar un acta. No, la posibilidad de conformar el acta está, lo vamos a hacer en principio en modo preventivo. Si es reiterativo, puede llegar a labrarse las actas como se hace siempre. En relación a eso, Héctor, quería consultarle por algo que ya le habíamos consultado en su momento y es por las manifestaciones que se están dando los fines de semana en diferentes puntos del país. Acá en Santa Rosa pasó el domingo de nuevo. Son manifestaciones anticuarentena, podríamos llamarlo. Usted en su momento nos dijo que, bueno, era muy difícil para la policía intervenir, identificar a cada uno, pedirle su dirección y demás. ¿Se planea otro tipo de medidas viendo que estas manifestaciones están continuando todos los fines de semana? Bueno, por ahora no, lo hemos hablado, sí, en esos casos, en algunos casos se han identificado las personas. No en todas se han hecho las actas. Bueno, por ahora no hemos, en el día de ayer no se han hecho actas. Siempre tenemos individualizado, bueno, por ahora no estamos realizando los procedimientos con las actas correspondientes. ¿Pero por qué no se han librado actas todavía? Bueno, todavía no, porque no ha habido una decisión de darle intervención a la justicia. En algunos casos sí, se han labrado las actas y se han mandado a consideración. Quería consultarle ya, para cerrar, por un caso muy particular que tomó trascendencia pública, que fue de una persona que tenía atención a quien realicó y se le impidió el paso a la provincia y, bueno, fue derivado de Río Cuarto y, lamentablemente, la persona falleció en el trayecto. ¿Por qué se le impidió el paso? En esos casos siempre se consulta al personal de salud, epidemiología, y, bueno, teniendo cuenta que el personal de salud de realicó y de epidemiología, en principio, dijeron que no podía ingresar, dada la situación sanitaria de Winker Renancó. En principio se dijo que no, después, cuando se accedió a que ingresaran, ellos informaron que no, que ya habían hecho la derivación hacia Río Cuarto. Y, ¿quién toma la decisión en este tipo de situación? Usted recién mencionaba al equipo de salud. Claro, nosotros, personal policial, en esos casos, cuando se ingresa desde otras provincias y más cuando vienen de otros lugares donde hay fase 1, se consulta. Si se consulta al Ministerio de Gobierno, a epidemiología, según corresponda, al Ministerio de Gobierno a veces cuando permite el ingreso también hay que tener en cuenta su intervención para los lugares donde se deriva para hacer cuarentena. Y personal de salud, epidemiología, dan el ok si puede ingresar o no. Y personal policial, por supuesto, accede de acuerdo a esa coordinación de comunicación. ¿En este caso fue salud el que no autorizó el ingreso? En este caso, en principio, se dijo que no. Después, cuando se informó que sí, ya habían tomado la decisión de ir a Río Cuarto.